Salmo 11 En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma, escapa al monte cual ave? Porque he aquí, los malos flecharon el arco, apercibieron sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová en el templo de su santidad, la silla de Jehová está en el cielo. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, empero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Sobre los malos lloverá lazos, fuego y azufre, con vientos de torbellinos, será la porción del cáliz de ellos. Porque el justo Jehová ama la justicia, al recto mirará su rostro. Salmo 11 Fe, confianza, seguridad, solamente podemos encontrarla en Dios. Si estamos en Jehová, ¿quién nos puede mover? ¿Quién nos hará estar inseguros? No tenemos nada que temer. Nada nos debe hacer escapar. David, aunque estaba rodeado o perseguido, era amenazado de muerte. Pudo afirmar que en Jehová he confiado. Aunque los malos busquen atacar al creyente, aunque el enemigo esté al acecho, aunque pasemos por dificultades, debemos lograr afirmar también en Jehová he confiado. Jehová es el fundamento de la vida, es el fundamento de la fe, es el fundamento también de la doctrina y también es el fundamento para la conducta. Si no hubieran fundamentos, nada podríamos hacer, estaríamos perdidos. De igual forma, si Cristo no hubiese resucitado, seríamos los más miserables hombres y estaríamos perdidos en este mundo. Pero Dios es fuerte, Dios es todopoderoso, nunca será destruido. Sus fundamentos, la base de nuestra fe y vida, siempre permanecerán. Jehová es eterno. Desde su gloria observa y examina a cada uno de los hombres. Entonces, David reitera en este Salmo las dos posibles consecuencias eternas para la humanidad. Primero, el favor de Jehová para los rectos, para los justos, para aquellos que ponemos nuestra fe en Jesucristo como Salvador y nos arrepentimos de nuestros pecados. Aquellos que como consecuencia de esta salvación vivimos de acuerdo a los fundamentos, los fundamentos de Dios. Y segundo, el castigo, el aborrecimiento, el fuego y azufre para los malos, para los pecadores, para los rebeldes, para los que no buscan a Dios. Si nos mantenemos firmes en los fundamentos escriturales, si Dios es nuestra salvación y fortaleza, podemos también mostrar, a pesar de todo lo que vivamos, a pesar de las dificultades, que en Jehová hemos confiado. ¿Puedes tú decir, en Jehová he confiado?